Revisamos el material que llega a nuestro sector, yo periodista. Yo periodista. Vecinos del barrio Tito Solari denuncian la quema de basura en la calle. El humo provocado molestó a los habitantes de los alrededores. Un pasajero de un micro de la línea 75 hizo llegar imágenes del chofer hablando por teléfono mientras conducía. Un micro con fallas mecánicas provocó un gran caos vehicular en el centro de la ciudad. Puedo observarse como otros micros no dudaron en subirse a la acera. Este camión realizó una mala maniobra y acabó con la parte de atrás en un canal de drenaje sucedió en el municipio de Montero. Así se encuentra esta acera cerca de la terminal bimodal. Desde hace seis meses en todo este tiempo nadie ha hecho nada por poner una solución. Por otro lado aquí se ve un vehículo circulando con exceso de carga poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes y la de otras personas. Yo periodista Irka Terceros rehizo su vida tras perderlo todo en una inundación en Puerto de Santa Fe.